El Colectivo de Organizaciones Populares y la Coordinación Campesina Popular estamos ratificando el llamado a huelga para los días 28 y 29. Esta huelga tiene su justificación en los distintos acuerdos que hemos firmado con las autoridades y que no han sido cumplidos. Los moradores de los sectores Vista Nueva, Mamá Tingo, Profesor Juan Bo, Nuevo Amanecer, Los Epínolas y Zonas Aledañas, Villa Hortensia, Villa Real, La Colina Segunda Etapa y muchos más sectores, estamos todavía esperando que las autoridades cumplan con los acuerdos que han llegado con nuestras organizaciones. Además, nosotros tenemos firmado un asentamiento agrario que las autoridades no han cumplido. Nosotros, si las autoridades no desestiman los desalojos que tienen en agenda, entonces esa huelga no se la despinta nadie. A la vez, el hecho de que el presidente Luis Abinader haya retirado el paquetazo fiscal no quiere decir que no intente de nuevo. Lo dijo así y por lo tanto, nosotros estamos llamando al pueblo también a mantenerse vigilante porque no creemos que vaya a poner su cuchillo de carnicero sobre los sectores populares y que vayan a buscar componentes con algunos sectores para luego reformular ese paquetazo y reintroducirlo. Entonces, para este jueves, a partir de las 5 de la tarde, nos estamos reuniendo en el Parque Los Espínolas donde invitamos a todo el pueblo aquí en Pasola, en bicicleta, en motores, en vehículos, nos acompañen en una caravana motorizada que realizaremos para agitar la huelga popular como preludio de esa gran huelga. Y vamos a contar a la vez con la presencia de distintos pueblos, dirigentes de distintos pueblos de la coalición de Cibao que vienen a expresar las acciones que van a realizar en apoyo a la huelga popular del próximo 28 y 29. Así es que a las autoridades que entiendan que estamos viendo al diálogo, pero que no están viendo el reloj y le va a coger la hora, porque a partir de viernes ya no habrá posibilidad de diálogo. Tienen tiempo para hacerlo ahora y si no lo hacen, entonces la huelga no será de punta nadie. Así es que llamamos a todo el pueblo a ponerse de cara a esa gran jornada con la cual vamos a demandar que se cumplan los acuerdos, que haya agua potable para los barrios, que se arreglen las calles, que se ejecute el asentamiento agrario y que cesen también los odiosos apagones y se baje la tarifa eléctrica. Mercado, y sobre ese llamado que andan diciendo que no hay huelga aquí en San Francisco de Macorí. Bueno, aquí estamos los voceros de este movimiento. Todo aquel que ande diciendo eso no está autorizado por el colectivo. Por hablar de otra cosa, pero de la huelga de los días 28 y 29, únicamente los voceros que estamos aquí podemos anunciar cualquier cambio, cualquier variación, pero nadie que sea ajeno a la convocatoria de este movimiento tiene facultad para plantear los contados. Bueno, es interesante anunciarle a todo el pueblo de San Francisco de Macorí, a toda la región y al país que el paro de 28 y 29 de octubre sigue vigente, que no ha ocurrido un solo elemento por parte de las autoridades que en el plano de la demanda que nosotros estamos haciendo pudiésemos sentirnos satisfechos para hablar de otro asunto. De manera que han querido algunos comentaristas confundir el hecho de que el gobierno, por la presión nacional, haya echado hacia atrás el proyecto de reforma. Sin embargo, este movimiento es un movimiento local con apoyo en la región que busca un pliego de demanda reivindicativa que ha sido rediscutido con las autoridades en varios movimientos y que han sido violados de manera reiterada, de manera que nosotros reiteramos que el paro de 28 y 29 sigue vigente, sin antes decir que nosotros todavía hay, diríamos, horas en las que estaríamos dispuestos a un diálogo porque las autoridades a veces dejan que lleguen faltando tres días para querer entonces venir a confundir a la gente. Nosotros le decimos que el tiempo hasta para una conversación se está cumpliendo, de manera que el paro sigue vigente 28 y 29 de octubre en todo San Francisco de Macorú y en parte de la región que nos van a brindar su apoyo.